Bienvenidos a Cobán, Guatemala, el pueblo donde nació mi abuelita hace más que 70 años. Toda mi vida escuché todas las memorias lindas que tenía mi abuelita de su juventud. ¡No te lo sentábamos! ¡Mirapapa! Y siempre me habló de su amor para Cobán. Yo amo a mi Cobán y espero que algún día visiten. Y por eso estoy aquí en la tierra de la eterna primavera. Hoy vamos a descubrir Cobán juntos y visitar los lugares más importantes de este pueblito y de mi abuelita. Bienvenidos a Cobán, Guatemala. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo aventura desde el hermoso país de Guatemala. Hoy estamos en Cobán otro día y hoy vamos a quedarnos aquí. Los voy a mostrar todo que puedes hacer aquí en Cobán y los voy a mostrar cómo es de lindo esta ciudad. Porque esta es una de esas ciudades que mucha gente llega como turistas, pero se quedan como un par de horas para salir a otros destinos. Como Semuk Champi, que miraron en el video anterior. Entonces hoy les voy a mostrar Cobán. Vamos a comenzar aquí en un restaurante que se llama Tía Iú. Y aquí venden mucha comida típica. Una amiga de nosotros nos recomendó este lugar. Entonces vamos a entrar, probar este restaurante y ver qué tal, qué tal con los desayunos hueltemaltecos. Entonces acompáñame amigos. Ya estamos adentro y mira, aquí está la carta. Vamos a ver qué tienen. Tienen desayuno chapines, desayuno americanos, desayuno costeños. Que se ve súper rico. Mira, desayuno completo. Yo quiero algo con plátano. Esto me llama mucho la atención. Mira, el desayuno chipi chipi. Que viene con huevos, con cebolla, tomate, cebollín, frijoles negros, queso, plátanos, aguacates y un tallullo. Que no sé qué es, pero puedes elidir tu relleno. Llama mucho la atención, provoca. Mira cómo se ve. Qué lindo es tu lugar. Bastante familia, tranquilo. Me encanta la música. La carta, pues, se ve rico. Y, por supuesto, ya salió el cafecito. Lueguito salió nuestro desayuno. Me fascinó mucho porque los platos hueltemaltecos, pues, yo ya tengo mucho tiempo comiéndolos en casa con mi abuelita. Con este desayuno me sentí en casa. Los frijolitos los pedí volteados como los hace mi abuelita. Y el tallullo, no sabía, pero era casi una pupusa. Una pupusa, yo digo que aquí en Guatemala los llaman tallullos. Yo lo pedí con un relleno de chicharón. Y, de verdad, no me gustó tanto, pero era rico. Este desayuno salió tan buenísimo. Y solo por 38 quetzales. Qué cool. Wow, tan delicioso ese desayuno, de verdad. Si están aquí en Cobán, lo recomiendo 100%. Ahorita nos vamos a subir al camioneta y irnos al estadio de Cobán. Todos me dijeron que es un sitio súper lindo y vale la pena visitar. Hoy es un martes, entonces no hay juego de fútbol. Qué triste, pero espero que todavía podamos disfrutar del estadio por un poquito. Porque es algo muy importante aquí en Cobán. Amigos, ya llegamos al estadio. Y de verdad, está súper lindo. Está súper verde. Me encanta que alrededor de todo el estadio hay puro árboles. Y nos acaba de decir una amiga que vive aquí que cuando hay partidos, no solo se llenan todos los sillas, pero también todos los lados de las montañas se llenan con gente que traen sus sábanas, sillas y se ponen ahí a disfrutar del partido. De verdad, está súper lindo, súper bello. Hay gente haciendo ejercicio aquí, corriendo, haciendo sus vueltas, haciendo lo que yo debo de estar haciendo. Pero, pues, estamos en vacaciones. No voy a ir a correr ahorita. Pero, sí, wow, qué lindo. La clima está increíble y el aire tan fresca, tan fresca. Wow, miran esto. Tienen como unos máquinas para ejercicio. También tienen un cancha como de básquetbol, pero se ve que lo miran más para fútbol. Y, sí, estamos en Latinoamérica. Entonces, yo creo que esto lo usan más para fútbol. Si ustedes son de aquí en Cobán, díganme en los comentarios, ¿para qué usan esta cancha más? ¿Básquet o fútbol? Y, amigos, siempre gano las preguntas, ¿por qué no enseñas tu mamá? Pues, mi mamá está aquí, siempre está conmigo aquí, más aquí en este viaje en Guatemala. Pero, es porque siempre le da pena la cámara, vamos a decir la verdad. Pero, ¿cómo te sientes estando aquí en Cobán, en la tierra donde nació tu mamá? Pues, muy contenta, muchas emociones, pero también estoy triste porque ella tenía que haber venido con nosotros. Pero, pues, está muy mala de sus nervios y yo la entiendo, pero este viaje es dedicado a mi mamá. Sí, es dedicado a nuestra abuela. Como dijo mi mamá, este viaje lo organizamos para traer a ella, pero por su edad, por todo lo que está pasando ahorita en el mundo, no podría, pero estamos aquí disfrutando de Cobán y haciendo estos lindos videos para que ella pueda vivir estos momentos con nosotros. Y, pues, este estadio es muy especial porque la hermana de mi abuela acaba de fallecer hace un año y medio y este era su lugar favorito, entonces, vamos a disfrutar del estadio para un par de minutos más y seguimos con el viaje aquí en Cobán. Ok, ya nos encontramos en la propia montaña donde la gente se paran a ver los partidos y de verdad, yo creo que vale la pena más sentarte aquí sobre la montaña que en los asientos. La vista es increíble y se miran todas las montañas alrededor del estadio. ¡Increíble! Amigos, ya nos toca despedirnos de este estadio bello. Hasta luego, espero que regreso pronto. Y ahora nos vamos a comenzar un viaje a unos cuevas que se llaman Cuevas Rey Marcos que quedan como unos 20 minutos más o menos de aquí. ¡Vámonos! Ya llegamos, mira, aquí es la entrada. Ahorita tocamos el bocina para ver si nos vienen a ayudar, pero mira, vienen tres paquetes. No sé cuál voy a pedir hoy, pero wow, se ve cool. ¡Hola, buenas! Señora, buenos días, bienvenido. ¿Están abiertos? Vamos a seguir. Ok, ¿podemos entrar? Estos son los paquetes que estamos sobrando. Ok. ¿Cuál nos recomiendas? Pues no sé con el tiempo que ustedes pierden, no sé si... ¿Nos puedes explicar cuánto tiempo dura cada uno? ¿Recuerdas? Sí. Digamos, por ejemplo, el paquete uno. Más o menos con el almuerzo, si más tranquilo, unos 45 minutos a una hora, porque a veces una plática se alarga. Una hora. Ahora con el canopy es cuestión de cinco minutos, por decirlo así. Y la lancha, no les ofrezco, debido a que están haciendo mantenimiento de lo que es la laguna, entonces... No hay lancha. No, no hay lancha. Y ahora con la gruta, el ingreso al parque, a la gruta, pues se hace una hora de ir de vuelta el recorrido, la gruta. Para entrar a la gruta, las cuerdas. Ahora estás ya descontando con el paquete dos, ya no les incluye el almuerzo, ya se baja como una hora, sería. Pero entramos igual a la gruta. Sí, entramos igual. Ok. Ok, compramos cuatro boletos de 75 que incluye el ingreso, lancha, canopy y el equipo, pero no hay lancha. O sea, el laguna o el lago está cerrado ahorita, pero vamos a disfrutar de este viaje. Él dijo que dura como una hora y media. Estos son los cuatro mil. Ok. 65. Gracias. 10.50. Gracias. Pasen adelante, bienvenidos. Ya nos toca recibir el equipaje para esta aventura. ¿Qué necesitamos por este viaje, bro? ¿Solo casco? Les proporcionamos los cascos y las botas. Los cascos, para que se den cuenta, los raspones, como les comentaba, que hay partes incómodas, hay partes que vamos a pasar así medio agachado. Ok. Es la protección para la cabeza porque uno va topando y hoy se van a dar cuenta de lo importante que es el casco. Ok. Y las botas que estamos en el otro lado es para que también, no es para que no se mojen, sino que para que camine más cómodo y más seguro, porque también la roca salga dentro de la cueva, pues se ve muy lisa, pero también las botas ayudan demasiado. Ok, listo. Ya tenemos el casco, las botas, comenzamos esta aventura. Wow, y me encanta que ya estamos abajo de los árboles. Está muy fresco aquí. Y aquí comienza todo. Ya va a abrir este puertito y adentro vamos, amigos. ¡Listos, listos! Acá en este lado, miren, tenemos la formación de la Copa Mundial, por la forma que tiene. Se le llama la Torre de Pisa que está ubicada en Italia. Miren, la Torre de Pisa que está ubicada en Italia. ¿Ya lo vieron? Acá en ese lado, están las dos torres gemelas, las sextores. Ahí están las dos torres gemelas, ¿verdad? ¡Oh, las dos torres gemelas! Pero se le llama las dos torres gemelas, porque la puerta que tiene igualito, igual a forma, igual a la mano, por eso se le llama las dos torres gemelas. Acá en ese lado, hay una pequeña imagen que se trata de la Virgen del Pátima. Y las formaciones que están colgadas, se le llama estalactitas. Los que están en el piso, se le llama estalactitas. Ambas las formaciones, según un experto, para que puedan crecer un milímetro, tienen que tardar alrededor de 94 años, señores. ¡Wow! 94 años por un milímetro. Y para que puedan crecer un centímetro, tienen que tardar casi como un millón de años. Un lugar prehistórico con la altura que lleva la torre del piso. Lleva millones de años que se va formando. Esto es lo máximo, de verdad, lo recomiendo. Si están aquí en Guatemala, tienen que venir a estas grutas de Rey Marcos, porque vale la pena. Y el día de nosotros, increíble, corriendo por todos lados, tomando todas las fotos para que no nos vamos de aquí sin esos recuerdos. Eso es algo súper especial. Normalmente, en lugares turísticos, cuevas, así, cobran por todo esto. Y el día de nosotros, Lorendo, lo está haciendo todo con su corazón. Y por supuesto, le vamos a dar un propina al final de este viaje, como siempre debes de hacer con los días. Pero, sí, vamos a continuar. Ya estamos en ruta, saliendo de cueva, pero de verdad, me robó el corazón este lugar. Ahorita hicimos un momento, un minuto en silencio, completamente oscuro, solo oliendo el río. Y wow, increíble. Ay, mira que viene, que viene por aquí. Una tirolina. Zip line. Esto sí me tiene un poco, un poco nervioso. No los voy a mentir, pero quien más estuviera nervioso, mira. ¿Quién va a ir primero aquí? ¿Tú? Yo voy, yo voy. ¿Tú vas a ir, tía? Yo voy. Ok. Mi tía va a ir primero. Right, right. Y después yo. Y después mi hermana. Wow, qué locura. ¡Oh, dale! Yeah, because that slows you down when you... Wow, qué divertido. Lo pasé súper bien. Sí me dio miedo, pero lo hice. Mira, aquí viene Raymond. ¡Woo! ¡Hell yeah! ¡Woo! ¡Jajaj! ¿Cómo fue eso, bro? ¡Qué locura! ¡Woo! Ok, ahora me toca subir para que nos quita esto. Wow, estamos pasando súper bien aquí. No creo que podíamos tener un mejor día. ¡Wow! Guatemala me va a robar el corazón. La marimba. Y me acaban de decir que este es un instrumento típico... Musical. Musical de Guatemala. ¡Wow! ¿Cómo se toca? Son uno con unos paquetitos que tienen de... Este... Es algo rebondito con clacos. Ah, ok, ok. Pero estos ya no sirven o lo están componiendo. Lo que pasa es que sí estamos componiendo, entonces... Ah, ok. Ahorita no hay nada que estoy quieto. Vamos a ir al Calvario próximamente. Queremos ir al Calvario a ver el altar de ser y subir por los gradas donde subió mi abuela. Toda su niñez, entonces... Es un lugar muy importante. El Calvario y las victorias. Pero yo creo que las victorias los vamos a conocer tempranito en la mañana. Entonces, adentro del camioneta a comenzar este viaje de 20 minutos para atrás a Cobán. En ruta a Cobán y nos paramos aquí en el estadio de Karchá que estaba junto al lado de la vía. Estamos hoy con una amiga que esté aquí de Karchá y ella nos recomendó que nos paramos aquí, disfrutamos del estadio y caminamos un poquito a pues mover las piernas. Porque estamos un poco, ¿cómo se dice? Sord, doloridos de la cueva, de todo lo que hicimos. Entonces, vamos a disfrutar de este estadio. De verdad, quisiera tener más tiempo aquí. Karchá se ve súper lindo. Se ve que vale la pena venir a visitar. Entonces, voy a ver si puedo regresar después que paso mi tiempo en Antigua y Lago Atitlán. Porque esta región es mágico. La clima, el aire. ¡Wow! Un toque especial. Vamos a disfrutar de este estadio por unos, yo no sé, 15, 20 minutos y continuamos a Cobán. Ya regresamos a Cobán y ahorita estamos en el parque central. Y llegamos aquí porque aquí se encuentra este monumento que todos le dicen el kiosco. Y aquí llegué porque mi abuela me dijo que cuando era niña, aquí pasaban sus días y sus tardes después del colegio. Entonces, era un lugar que ya tenía mucho tiempo que quería venir a conocer. Y de verdad, está súper lindo, está súper tranquilo, bello. Hay bastante perritos tomando agua de los Founsens. Y enfrente se encuentra el Palacio Nacional, que se ve increíble. De verdad, este parque es bello. Y enfrente se encuentra la Iglesia Católica también, que es muy impresionante. Ahorita vamos a ver si podemos llamar a mi abuela y enseñarle cómo se ve el kiosco hoy en día. ¿Dónde estamos, grama? En el Palacio Nacional de Cobán. ¿Y qué hicías tú aquí en el kiosco, grama? Pues ahí se iba porque había banda. Ajá. Pasábamos a practicarse con las amiguitas. ¡Guau! Y había banda, había maripas. Ahí se cuida mucho. ¿Y todavía se ve igual? Sí, se ve igual. Todos esos jardines que están ahí, nosotros íbamos de parte a la escuela a hacer jardinería. ¡Guau! Y tú me dijiste de algo de esta esquina aquí, en el frente del Palacio. Pues aquí. ¿De un lugar? Sí, sí. Ahí había un señor que se llamaba Lugatilka. Tenía una sastrería. Y él nos daba raios de ahí para ir a la casa porque siempre caminábamos. ¡Guau! Pues aquí ahorita solo hay cafetería. Dice Cafetería Santa Rita. Pero mira, el Palacio Nacional, ¿qué te parece? Pues ya lo pintaron porque estaba de verde. ¡Oh, sí! Estaba verde. Del color verde. ¡Guau! Si tú te metés al Palacio, por la puerta principal y caminás del otro lado, está el Parque Infantilis. ¿A dónde te sentabas, Grandma? En esa banca desde ahí. ¿En este banquita? Sí. Y ahí pasábamos, casi le dábamos cinco vueltas al Costco, paseándonos y paseándonos. ¡Guau! ¿Cuántos años tenías tú cuando estabas aquí en estas plazas, Grandma? Ah, como 10, 12 años. ¡Guau! Mi papá no te dejaba salir. ¿Y no te dejaba salir tu mamá y todavía había tantos perritos como estos? Sí, había así. También ahí mismo donde estás, ahí se vendían. Había tres personas que vendían tacos. ¡Guau! ¡Y a piques! ¡Qué cool! Sí. Última cosa, ¿qué le puedes decir a toda la gente mirando de Cobán? Un mensaje para Cobán. ¡Oh, que me alegra que mis nietos hayan ido a conocer mi bello Cobán! Y que mis nietos estén disfrutando de lo que yo viví cuando era niña, que era una cosa tan linda, sus tradiciones, su maripa, su baile, su persona. ¡Guau! Y estoy feliz por ellos. ¡Guau! ¡Qué increíble, de verdad! Estaba bien feliz mi abuela, como podían ver en esos videos. Ella, pues, tenía abuelo para llegar aquí con nosotros también, pero, como los dije, tenía bastante miedo del avión. Y también, pues, por temas de salud, no podría. Estaba muy enferma estos últimos días, entonces, ahora tiene que vivir este momento con nosotros juntos. Pero, estoy feliz que vivimos en un mundo que tenemos tecnología como ahorita, que solo podemos llamar a alguien y ellos pueden vivir este mismo momento con nosotros. Vamos a disfrutar de este parque central de la iglesia y después continuamos con este día, pero creo que vamos a guardar Parque Las Victorias y El Calvario para la mañana, porque ahorita sí está poniendo bien tarde y, pues, queremos caminar con calma por Cobán. Y ahora nos encontramos adentro del mercado central de Cobán y, de verdad, ¡guau! Huele muy rico. Hay muchas pimientas especias donde estamos ahorita, pero, de verdad, venden de todo. Vamos a darnos un vueltica por el mercado central y después vemos qué hacemos. Pero yo creo que este mercado nos va a tener ocupados por un gran rato. Ya nos salimos del mercado, pero cuando sales afuera también hay bastante tenditas y mucho, mucho frutas frescas como estas de aquí. Y algo muy interesante, mi amiga nos acaba de decir que junto enfrente de nosotros se encuentra Farmacia Victoria, que es una de las farmacias más antiguas de Cobán y hasta hacen medicina natural. Entonces, súper cool, no se encuentran muchos lugares así en el mundo, entonces está cool que todavía está aquí. Es importante cuidar esos lugares, esos negocios, para que sigan aquí por bastantes años más. Acabamos de ver que hay una puerta abierta aquí en la iglesia. Vamos a ver si podemos entrar a ver cómo se mira adentro. Wow, qué cool, ¿verdad? Increíble esta iglesia. Es increíble llegar a un lugar donde llegaba tu abuela, un familiar querido. Es, no sé, es otro, otro cosa. Si ustedes tienen un familiar que es de otra parte del mundo, de verdad, yo les voy a decir, necesitan hacer ese viaje, ir a conocer los raíces, de dónde vinieron tu familia, porque es algo importante y algo que todos debemos de hacer. Yo ahorita me siento como feliz por estar aquí, pero también triste porque me siento como... esperé mucho tiempo para llegar aquí, si me entienden. Amigos, ya vamos a terminar de grabar por hoy. Ya voy a disfrutar de este altar de ser y de mi tiempo aquí en Cobán con mi familia, pero nos veremos mañana tempranito para disfrutar de las victorias y también del calvario antes que nos despedimos de Cobán, porque sí voy a estar triste, pero voy a ver si puedo regresar este viaje antes que me voy de Guatemala. Pero sí, por mientras nos vemos temprano en las victorias. Hasta luego. Buenos días, amigos. Bienvenidos a otro bonito día aquí en Cobán. Hoy estamos juntos al lado del calvario. Vamos a subir hoy porque es temprano, son como las 7 de la mañana. Vamos a subir el calvario, disfrutar de la vista de Cobán y pues si puedo voy a tratar de dejar un vela ahí arriba. Espero que hay unas señoras aquí vendiendo porque mi abuelita me dijo que ella cuando era niña siempre subía estos grados del calvario, corría por todos los grados con sus hermanas y siempre dejaba una vela ahí arriba. Entonces, eso vamos a tratar de hacer. Nos vemos cuando subimos. Sí, en Polito. Ajá, sí. Así es. Él es mi hijo, Cristo. Hola, buenas. Mucho gusto. Mucho gusto. Sí. Wow, entonces tú conociste la familia Céa. Ajá. Dice que ahí vivían en la victoria. Sí, ahí llega uno a las victorias, entonces agarra para la izquierda. En esa cuadra donde ahorita vive un doctor, eso era de ellos. Ahí vivía mi abuela. Ajá. Wow. Sí. Dice que ella vive aquí desde que nació. Sí. Wow. Sí, sí, de Don Polo Sea, Pablo. Don Polo Sea, sí. Polito. Wow, fotos. Ajá. Sí, era fotógrafo. Sí. Wow, qué cool. Yo tomaba fotos. Increíble, wow. Ellos conocen la familia de mi abuela. Eso es increíble. Como qué año era eso cuando estaba el papá de mi abuela tomando fotos. Eso eran como los... Ah, Pablo, tú te recuerdas más. 60, ¿qué no? Sí. Sí, yo tomaba fotos ahí. Wow. O aquí en la calle Minerva, ¿verdad? Sí, en la calle Minerva, me dijo mi abuela. Sí. ¿Dónde está el... No, no, esa iglesia. Por ahí era donde él tenía su estudio. Sí. Wow. Era Don Polito Sea. Wow. Sí, sí. Qué bien se recuerda todo. Ah, sí, sí, sí. Y eso ya hace muchísimo. Sí, las patojas eran amigas de mis hermanas, las grandes, digamos, Blanca. Sí. Mi tía Blanca acaba de morir hace dos años. Ah, ya murió. Sí, mi tía Blanca murió hace como dos años ya. Ah, mire. Había, sí, era Blanca. La Dalia. Ah, sí, sí. Es la hija de la Dalia, la Carla aquí. Ella estaba todavía, ya está viejita, pero está... Ah, pero todavía vive. Sí. Ay, mi tía Blanca. Siempre está con nosotros. ¿Avigail? Abigail. Abigail. Ella vive aquí en Guatemala, en Vialín. Ah, bueno. Ella nunca... Yo tengo una hermana, una hermana que vive en Guatemala, que ella era amiga de todas ellas. Oh. Sí. Ella sí, la soy la Pablo. Ella. Ah, eran amigas que se iban a pasear, salían. Wow. Sí. Sí, sí, no se recuerdo. Guau, qué bonito. Muchas gracias por compartir esos recuerdos. Queríamos venir aquí a ver, a ver dónde nació mi abuela, dónde creció. Ay, miren, pues... ¿Dice que ella corría por todo eso? Sí, no le digo, pues, las patojas. Le digo que eran amigas de una, mi hermana, que es la mayor. Eran amigas. Con Dalia, Blanca. Y... Buenas, mucho gusto. Sí, vieron que fueron amigas, muy amigas. Como les encantaba salir, entonces ahí iba con ellas. Pero sí, fueron muy buenas amigas. Mi hermana también todavía vive en Guatemala. Sí. Muchas gracias por todo. Siempre con cuidadito por allá atrás. Ok. Porque a veces hay hombres muy charitos. Ok. Hasta atrás, pues. Ok. En el templo, ¿no? Sí. Ok. Ajá. Gracias. Amigos, qué loco era eso, de verdad. Estoy tan feliz que, pues, ellos estaban afuera y nos podían contar todas esas memorias que tenían, pues, con mi abuela y la familia de mi abuela. O sea, ellos nos contó del papá de mi abuela, que era fotógrafo, que era uno de los únicos fotógrafos aquí en el pueblo. Y nos contó muchas historias súper lindas. Uff. Estos grados, uff. Sí hay que subirlos despacio. Yo no sé cómo estos niños corran todos los grados, pero nos falta mucho. Mi corazón está lleno. Estoy feliz. Guau, qué increíble, de verdad. No puedo creer que estoy aquí. No puedo creer que nos encontramos con esa señora abajo. No puedo creer que entré a una iglesia donde entraba mi abuela de niña con su mamá. La iglesia donde la mamá de mi abuela, donde su mamá venía, es una locura, de verdad. Pero, guau, me siento tan orgulloso de tener familia de este lindo lugar. Cobán es increíble. Guatemala es lo máximo y estoy feliz por estar aquí. Entramos, ahorita están, o entramos, están teniendo un servicio. Entonces, no pasamos tanto tiempo adentro. Disfrutamos, dejamos la vela que quería mi abuela. Y pues, mi corazón se siente cumplido. Me siento feliz que llegué a las raíces. Y pues, ahorita nos vamos a bajar. Vamos a ver si podemos entrar a las victorias para unos, un par de minutos. No nos vamos a quedar tanto tiempo. Porque hoy comenzamos el viaje a Antigua. Bajámonos y nos vemos en las victorias. Amigos, llegamos al Parque Nacional Las Victorias. Y de verdad, este lugar es súper bello. Se huele, guau, como... Estás en medio de la selva. Porque sí, estás en medio de la selva. Este es un lugar donde me dijo mi abuela que llegaba mucho en su niñez. Y corría por toda esta selva con sus hermanas. Antes no era un parque nacional. Era un parque, pues, un zona verde así en el pueblo. Donde podías entrar y salir sin problemas. Pero hoy es un parque nacional. Es protegido. Hay que pagar para entrar 10 dólares para la gente... I mean, 10 quetzales para la gente local. Y 25 para los extranjeros. Aquí puedes pasar horas disfrutando de los diferentes caminos y el lago. Pero hoy solo vamos a estar aquí por como una media hora. Porque hay que seguir a Antigua. Amigos, miran esto. Es un baba. Hay un baba aquí sobre la madera. ¿Quién se va a ir a tomar una foto? No. No, 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 no puede ser. Yo no. Ok, amigos, sí me animé. Hay que salir y caminar un poco de la madera. No sé dónde se fue la baba. Pero espero que no haya unos más grandes. Este como pond o lago pequeño es súper lindo. Sí está un poco sucio. Jamás me metería ya que vi el baba. Pero es lindo, es lindo salir, venir aquí a disfrutar y pues ver la naturaleza y perderte un poco. Ya salimos del Parque Nacional Las Victorias y ahorita estamos en la avenida Las Victorias, la avenida donde vivió mi abuela. Yo no sé mero mero dónde estaba su casa porque ya no existe la mera casa donde creció ella. Ya hicieron otro, pero aquí en esta avenida es donde creció mi abuela. Nos dijo la señora ahí abajo de los grados que ella se recuerda llegando aquí a la avenida Las Victorias a juntarse con mi abuela y sus hermanas. Entonces, súper cool que podemos caminar por esta calle. Ahorita hay muchas diferentes tienditas, ventas de ropa, hay una lavandería, comedores, tortilleras, bastante diferentes puestos. Pero sí, así vamos a terminar este viaje aquí en Cobán. Espero que disfrutaste de esta aventura con nosotros. Espero que podías vivir unas memorias paseando por este pueblo como yo. Y pues sí, nos vemos pronto por una nueva aventura desde el hermoso país de Guatemala porque hoy continuamos a Antigua. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.